Pues, este ignorante que es resultado de un fraude electoral y que supuestamente es presidente, lleva más de una semana gobernando y ha sido una semana de mierda. Desde que judamentó el supuesto presidente, ha realizado como un speedrun en ver cómo puede cagar al país en tiempo récord. Y oye, si su intención es joder al país, pues lo va haciendo de puta madre. El 28 de julio se lanzó un discurso super estúpido donde muestra su absurdo resentimiento hacia... la vida supongo. Y tiempo después presentó a su gabinete de ministros, que parece que ahora para ser ministro tienes que haber sido o terrorista o simpatizante de Sendero Luminoso o el MRTA, porque varios de sus ministros tienen una gran simpatía por el terrorismo. Para empezar, el primer ministro no solo ha realizado apología al terrorismo, sino que también homenajea a una terrorista llamada Edith Lagos y realiza unos comentarios homofóbicos por Facebook. El ministro de trabajo tuvo relaciones con el CONADESUTEP, que es la segunda organización de Sendero Luminoso después del MOVA DEF. El canciller, que es un viejo que tiene una cara que representa la muerte en persona. Y esa descripción le queda perfecta, pues este viejo fue un terrorista que cuando perteneció al ELN, dirigió a asesinos, pues, para que mataran gente. Además de que este viejo es un admirador de los asesinos de Fidel Castro y el Che Guevara. Ah bueno, y también dice este tipo de estupideces. El ministro de transportes y comunicaciones tiene denuncias de violencia familiar que su ex esposa realizó en el 2011, donde se le acusa al ministro de haberle agredido física y psicológicamente. Y por si fuera poco, tiene dos infracciones graves de tránsito. Que el ministro de transporte esté en infracciones de tránsito es algo muy idónico. El ministro de ambiente tiene denuncias por maltrato físico y violencia psicológica y hostigamiento que su hermana y expareja denunciaron entre el 2012 y el 2019. La ministra de la mujer, Anai Dudant, es una gran hipócrita para empezar. Primero, dice defender la igualdad y a la mujer, pero en el 2008 pidió la liberación del cabecilla del MRTA, Víctor Polay Campos. Y por si fuera poco, ella fue pareja sentimental del terrorista chileno, Alejandro Astorga Valdés. Y después dice, Y además, esta tipa estuvo defendiendo a los que iban con machete por la calle. En este tweet, ella dice, El machete es una herramienta de trabajo muy utilizada en la Sierra Norte. Mi abuelo se trajo su machete de chota a Lima, donde lo usaba para partir las sandías. Ya cansa tanta histeria de la gentita limeña. Pero hija de puta, ¿cómo que gentita limeña? Si tú naciste en Lima. Dios mío, y solo les mencioné seis ministros. Faltan 12 ministros más por los cuales hablar. También está el caso de Pedro Franque, que vio que Bellido era primer ministro y no quiso formar parte de esta basura de gabinete ministerial. Y los caviares lo aplaudieron y dijeron, Bien, Pedro tiene dignidad. Y al día siguiente se judamentó como ministro de Economía y la juventud caviar estaba como, ¡Viva Pedro Franque! Cuando este tipo es un comunista en contra de todo lo que sea libre mercado y hasta quiere cambiar la constitución. Necesitamos una nueva constitución por tres razones. La primera es económica. Nuestros recursos naturales se lo llevan las transnacionales, amparados en contratos ley que no se pueden modificar, luego nos enjuician internacionalmente, nos dejan su contaminación. Que por cierto, ¿qué video más mierda le falta edición? ¿Qué más ha ocurrido en esta semana? Pues el dólar superó los cuatro soles y la moneda peduana se ha devaluado rápidamente, y por consiguiente varios productos han subido de precio, y los comedores populares se están viendo afectados directamente, y están evaluando subir el precio del menú, disminuir las porciones o disminuir los comensales. E incluyo esta noticia porque tan solo en Lima, los comedores populares alimentan a más de 250.000 personas. Es decir, ya tienes a 250.000 personas que se están viendo fuertemente afectadas por las decisiones de este gobierno criminal resultado de un fraude electoral. Siguiendo con otra noticia, Castillo se quiere salir del grupo de Lima, lo cual tiene sentido. Estos imbéciles son simpatizantes de la mierda chavista, y el que corta el jamón, que es Serrón, le estaba jalando bolas a Maduro en el 2019. Que nos hiere a los peruanos, que ese grupo de palomillas, se estén denominando grupo de Lima. Para nosotros es un dolor como pueblo. Ah bueno, y por supuesto, Bermejo no podía faltar en este video. Hace pocos días, salió diciendo que Castillo va a cerrar el congreso. Si no le gusta la mente de mí, pues no lo es de ganar la confianza, pero inmediatamente le presentaremos otro. Si no le gusta el ese, chao congreso. Y al verse que Castillo está intentando implantar una dictadura comunista, todo el país está exigiendo la vacancia de Castillo, lo cual es la única solución para que el país no se joda. No anden de estúpidos pensando que Castillo es buena persona, porque no lo es. Y hasta aquí el video de hoy. Se vienen más videos largos, así que estén atentos al canal. Si te gusta este tipo de contenido, deja tu buen like y suscríbete al canal. Y como siempre, hay mucho más que contar. Nos vemos en el siguiente video.